Amigos televidentes, de inmediato nos trasladamos al poliedro de Caracas, ya que allí la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela ofrece una rueda de prensa. Adelante, te escuchamos María Jiménez. La dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela ofrece una rueda de prensa. Adelante, te escuchamos María Jiménez. Te saludamos Geraldine, recordemos que más de 6 millones de militantes mantiene actualmente el Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde el 2008 es considerada la principal organización política no sólo de nuestro país, sino además de América Latina. Y en las últimas semanas se ha movilizado en el territorio nacional para rechazar las agresiones externas, pero para ratificar el respaldo al Ejecutivo Nacional. El día de hoy se pronuncian sobre temas de interés nacional e internacional. Las palabras las vamos a escuchar del Pedro Infante, integrante de la Dirección Nacional de esta organización política. Sí, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Queremos hoy lunes, 8 de abril. Como todos los lunes, se reúne nuestra Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos corresponde, bueno, informar a todo nuestro pueblo, a toda la militancia, más de 6 millones de militantes, hombres y mujeres que forman parte del Partido de Chávez, del Partido de la Revolución. Informarles en nombre, en primer lugar, del presidente del partido, compañero Nicolás Maduro Moros, del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, compañero Diosdado Cabello Rondón. evaluando día a día, semana a semana, lo que ha sido el accionar de nuestro partido, la agenda de trabajo, las tareas de organización, las tareas de movilización que hemos venido desarrollando estos últimos meses. En primer lugar, la segunda semana de abril. Un abril de independencia, un abril de victoria, un abril de paz. Así lo hemos decretado para el funcionamiento y toda la dinámica de nuestro partido. Queremos, desde acá, desde nuestra dirección nacional, felicitar al pueblo venezolano por su lealtad, su carácter democrático, pacifista, antiperialista, bolivariano y profundamente chavista en toda esta batalla que hemos estado librando estos meses, estos últimos días. Son 98 días de este año 2019, donde nuestro pueblo, sus movimientos sociales, el Partido Socialista Unido de Venezuela, queremos aprovechar para felicitar al Congreso de los Pueblos, que conformado por cuatro estructuras fundamentales, partidos, trabajadoras y trabajadores, milicianos y milicianas y todos los movimientos sociales, ha demostrado una gran capacidad de movilización, de combatividad y de actitud de batalla permanente por la paz y por la defensa de la soberanía, de la independencia de la patria. También queremos felicitar, desde acá, en primer lugar al presidente Nicolás Maduro, acompañarlo en todo el esfuerzo por la recuperación del sistema eléctrico nacional. Todo lo que tiene que ver con la electricidad como un servicio público que es derecho de todo el pueblo. Y emprendemos, nos sumamos a la batalla por garantizar todos los derechos del pueblo, muy especialmente los servicios públicos. Se afecta el servicio de agua, se afecta el servicio de transporte, a partir de toda la afectación del sistema eléctrico nacional. Y por eso queremos felicitar al Estado Mayor Eléctrico que viene dirigiendo nuestra Vicepresidenta Ejecutiva, Delsi Rodríguez Gómez, que además han ido instalando en todos los estados del país, cada uno de los estados mayores eléctricos en cada una de las entidades. También queremos saludar, desde acá, cuando se cumplió hace algunas horas, algunos días, un año del injusto encarcelamiento del presidente brasileño Lula da Silva. Queremos expresar desde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, desde la Revolución Bolivariana, nuestra solidaridad con Lula da Silva y su familia. Al pueblo brasileño se hará justicia. También queremos felicitar y saludar la iniciativa del presidente Nicolás Maduro en la movilización del sábado 6 de abril, cuando invocaba nuevamente al diálogo nacional, a la propuesta de Montevideo, al esfuerzo nuevamente de sentarnos en una mesa a discutir los problemas del país, en paz, en democracia, sin violencia. Y además, saludar la iniciativa del presidente mexicano, Manuel López Obrador, quien ofreciera México, el país, como sede para las nuevas mesas de diálogo. Así que, todo el apoyo, presidente Nicolás Maduro, de parte de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lamentar desde acá, lo discutíamos ahora en la Dirección Nacional, junto a nuestro capitán Diosdado Cabello, conversábamos y decía, nuevamente fue engañado el pueblo que sigue a la oposición venezolana. Esta dirigencia, ni siquiera vamos a nombrar a ninguno de sus dirigentes, quienes prometieron cosas a sus jefes imperiales y no les cumplieron, quienes ofrecieron cosas a quienes lo siguen aquí en Venezuela y no les cumplieron, no ha hecho más que frustrar a toda la oposición venezolana. Lamentamos que así sea. Aquí está una posición política que representa la Revolución Bolivariana, que representa el chavismo, que representa el presidente Nicolás Maduro y quienes lo seguimos a través del Partido Socialista Unido de Venezuela, que le damos la cara a nuestro pueblo, que tenemos propuestas concretas a nuestro pueblo, a quien además queremos hacer un justo reconocimiento por su paciencia, por la comprensión, por la resistencia en estos momentos tan difíciles. Fue marzo, un mes muy complejo, a partir de la guerra eléctrica como estrategia central para tratar de arrodillar a nuestro pueblo. Nuestro pueblo está venciendo poco a poco la guerra eléctrica, pero consciente de que serán días complejos, meses complejos, mientras seguimos recuperando todo el funcionamiento del sistema eléctrico nacional. También queremos anunciar, el día de hoy, la agenda de movilización del chavismo. Esta es una semana muy importante para nosotros. Se cumplen 17 años de aquel abril del 2002, cuando se intentaba derrocar la revolución bolivariana, se intentaba derrocar al comandante eterno Hugo Chávez. Así que convocamos a todas nuestras fuerzas patriotas, a toda la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela, a partir del miércoles 10 de abril, jueves 11 de abril, viernes 12 de abril, y sábado 13 de abril, el pueblo a la calle. Movilización permanente. Vamos también a invitar e informarle a toda la militancia, el viernes, a partir de la semana que transcurre, todos los viernes, el Partido Socialista Unido de Venezuela, orienta a toda su estructura, dirección nacional, equipos políticos regionales, equipos políticos municipales, parroquiales, VCH, los jefes de comunidad, jefes de calle, y hasta los jefes de hogar, a incorporarnos a los viernes de defensa y producción. La producción es tarea central de defensa de la patria, y por eso convocamos a toda la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela, a las estructuras de gobierno, también las invitamos a que se incorporen a los viernes permanentes de defensa y producción. Mañana, martes 9 de abril, se cumple 13 años de que se promulgara la ley de los consejos comunales. Queremos hacer un reconocimiento especial también a todos los consejos comunales, a todas las comunas, a todos los hombres y mujeres que forman parte del Poder Popular. Ese que impulsara el comandante Chávez, y con el cual nos decía, es la semilla fundamental para construir y garantizar la irreversibilidad de la revolución. Así que mañana, desde el Ministerio de Comunas, estamos seguros en todos los consejos comunales, en todas las comunas del país, a revisar, a refrescar esa ley de los consejos comunales. También queremos saludar, y darle la bienvenida a nuestra patria, a una delegación, de por lo menos 80 delegados internacionales, que forman parte del Consejo General de la Federación Mundial de las Juventudes Democráticas del Mundo. Vienen a lo que será una reunión del Consejo General de la Federación Mundial de las Juventudes Democráticas, pero también vienen a lo que es una reunión del Consejo Regional por la Paz. Estarán aquí en Venezuela, a partir del martes 9 hasta el domingo 14 de abril, donde también estamos organizando, y aprovecho para informar al pueblo venezolano, una misión de solidaridad con la revolución venezolana, con la revolución bolivariana. El próximo miércoles 10 de abril, se convoca en todo el territorio nacional, tribunas antiimperialistas, movilización del pueblo venezolano. La derecha que haga las convocatorias que quiera. Nosotros convocamos a los trabajadores, a los estudiantes, a la juventud, a las mujeres, al Poder Popular, este miércoles 10 de abril, a tribunas antiimperialistas, por el derecho a la patria, por el derecho a la soberanía, por el derecho a la independencia. Jueves 11 de abril, vamos a estar organizando una actividad con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, para visibilizar lo que es la organización de las milicias juveniles. Pero también estaremos realizando, desde la Universidad Nacional de las Artes, a las 3 de la tarde, el lanzamiento oficial del Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, que se realiza en el mes de mayo. Desde el 20 al 25 de mayo, desde Caracas, Venezuela, somos sede del Congreso Continental, Caribeño y Latinoamericano de Estudiantes, donde albergaremos más de 4 mil jóvenes de todo el continente americano. Bueno, también queremos informar que se aprobó hoy, en la Dirección Nacional del Partido, iniciar actividades vinculadas a lo productivo. Y estaremos realizando, desde la Plaza Diego Ibarra, el día jueves 11 de abril, la primera Feria Nacional de la Semilla, junto al Ministerio de Agricultura Urbana, junto a otras instituciones y organizaciones del Poder Popular vinculadas al hecho productivo, para iniciar procesos de fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con la producción nacional. Viernes 12 de abril, Día Nacional de la Comunicación Popular. Nuestra Vicepresidenta para Comunicación nos informa que estaremos desarrollando en todo el país una gran jornada nacional de la comunicación popular. Pintas, redes sociales, foros en todo el territorio nacional. Estaremos en una actividad central desde Puente Yaguno. Y el día sábado 13, queremos convocar a los más de 2.100.000 milicianos y milicianas a un gran acto nacional que será aquí en Caracas. Ya estaremos informando exactamente el lugar. Es el despliegue de todo el pueblo organizado, el pueblo incorporado en las milicias nacionales para un gran acto. Este día, sábado 13 de abril, que se celebra como además el Día Nacional de la Milicia. Queremos invitar al pueblo venezolano a que siga trabajando en cuatro tareas fundamentales. La primera de ellas, la unidad, la unidad de todo el pueblo, pero también la unidad cívico-militar. La unión cívico-militar, clave fundamental para la defensa de la patria, para la garantía de la revolución. En segundo lugar, más y mejor organización en cada territorio, en cada centro de trabajo, en cada universidad, en cada calle, en cada VH, en cada parroquia, más y mejor organización. En tercer lugar, máxima conciencia, como no lo ha orientado al presidente Nicolás Maduro, y ahí la batalla comunicacional. Y en cuarto lugar, movilización permanente para lograr derrotar al fascismo, para lograr derrotar al imperialismo. Así que compañeros, abril de independencia, abril de defensa, abril de producción, abril de ofensiva revolucionaria y abril de victoria. Que viva el pueblo venezolano. Buenas tardes. Iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa María Jiménez por Venezolana de Televisión. Buenas tardes a toda la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quería consultarle cuál es la evaluación que realizan respecto a las recientes publicaciones que ha realizado el senador estadounidense Marco Rubio cuando ha anunciado que se ha reunido con oficiales de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para conversar sobre la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó. Es ese el escenario para hablar de política en Venezuela entendiendo que esta organización política fija importante posición sobre temas de interés nacional. Y en segundo lugar, la segunda pregunta también vinculada a Marco Rubio es que ha enviado una carta según lo que ha publicado a través de redes sociales al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro para incluir a los colectivos sociales de la República Bolivariana de Venezuela como organizaciones terroristas internacionales. Existe un paralelismo con lo que sucedió en el año 2002 con los círculos bolivarianos que fueron de alguna manera satanizados por la oligarquía venezolana y que hoy haciendo este paralelismo se intenta también vincular a los colectivos sociales llámense campesinos, estudiantes, pueblo en general organizado en las comunidades. Gracias. Gracias, María. Mira, en primer lugar nosotros hicimos hoy revisión de parte de las posiciones de algunos voceros del gobierno norteamericano que más que del gobierno son voceros del imperialismo y hablamos del tema de los militares y ahí se evaluaba una publicación que hiciera una ONG de más de 600 nombres de supuestos militares, de supuestos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en primer lugar decir ellos hablaban de más de mil una vez más mienten cuando se revisa esa lista por lo menos 300 de esos un poco más de 600 no pertenecen a ninguna de las instituciones de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana pero después revisábamos también de algunos oficiales creo que no pasan de 22 oficiales creo que la información que nos daban ahí el Capitán Diosdado Cabello cuando revisamos los expedientes de estos oficiales la mayoría prácticamente todos vinculados a hechos de narcotráfico a hechos de corrupción a hechos de deslealtades en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nosotros debemos desde acá en primer lugar hacerle un reconocimiento por la moral por la entereza por la lealtad por el patriotismo por el bolivarianismo de todos nuestros soldados nuestros oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al General en Jefe Vladimir Padrino López por su carácter extraordinariamente leal a nuestro pueblo ellos que se queden con esos 22 oficiales corruptos narcotraficantes y ladrones nosotros nos quedamos con miles cientos de miles de hombres y mujeres honestos trabajadores patriotas que siguen aquí con nosotros esa fue una de las mentiras que le dijeron al Imperio Norteamericano le dijeron a los gringos que supuestamente en esta coyuntura la mitad de la Fuerza Armada se iría con ellos y aquí está gracias al pensamiento del Comandante Chávez gracias a la conducción extraordinaria del Presidente Nicolás Maduro una unión perfecta la segunda pregunta también evaluamos ese tema pareciera que es la nueva estrategia las últimas cosas que van sacando las últimas cartas que va sacando el Imperio Norteamericano han intentado por redes sociales estos últimos días bueno montar la matriz a ver si generan alguna división interna que entre el Capitán Diosdado Cabello y el Presidente Nicolás Maduro prefieren a los colectivos que a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nosotros decimos vuelvo y reitero la clave fundamental de nuestra revolución es la unión cívico-militar reconocemos la grandeza de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana pero también reconocemos la fortaleza la interesa que tienen todos los colectivos sociales todos los grupos sociales todos los movimientos sociales de trabajadores de campesinos de mujeres de deportistas de cultores de milicianos y milicianas estamos organizando y activando nuestras cuadrillas defensoras de la paz estamos trabajando por la paz de nuestro pueblo estamos trabajando por la calidad de vida de nuestro pueblo consciente de las dificultades no podrán dividirnos lo que si salió hoy creo que fue hoy una noticia que también se leyó en la Dirección Nacional del Partido es que Irán informa declara a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos como una organización terrorista habría que preguntarle a los pueblos habría que preguntarle a todos los pueblos del mundo qué es más terrorista si una organización campesina de Venezuela o las Fuerzas Especiales de Estados Unidos que matan niños que violan mujeres en los países que invaden a las Fuerzas Mercenarias que contratan con un nuevo formato un nuevo modelo las contratistas para no utilizar a su ejército que el mundo debata realmente dónde está el terrorismo siguiente pregunta la segunda pregunta la efectúa Rafael Aníbal Camacho por Benevisión Ministro buenas tardes buenas tardes a la directiva del partido recientemente con la entrega del plan de la patria al jefe de estado cuáles son los apartados sobre todo usted ministro que trabaja con la parte de la juventud cuáles son los apartados y cuáles son los avances que se esperan ahora con la entrega del plan de la patria precisamente para la juventud venezolana primero saludar y felicitar nuestra asamblea nacional constituyente la semana pasada hubo tremendo debate sobre el plan de la patria plan de la patria que contó con la participación de más de 3 millones de venezolanos y venezolanas en su debate que fue debatido además en todos los sectores yo puedo dar fe del debate que dimos en la juventud venezolana donde además ya tenemos nuestro plan de la patria para el sector juventud además se convierte en ley a partir de ahora nuestro plan de la patria destacar que esta opción política tiene proyectos tenemos un proyecto es el plan de la patria es el proyecto nacional Simón Bolívar que tiene 5 objetivos históricos que después tiene sus objetivos estratégicos y se deriva en un montón de objetivos para lograr todas las digamos para lograr todo lo que nos hemos propuesto en favor de nuestro pueblo después hablar en nombre de la juventud decía el ministro de planificación Ricardo Menéndez que el principal protagonista del plan de la patria es la juventud venezolana no podía ser distinto Venezuela hoy tiene 60% de su población que tiene menos de 35 años Venezuela es un país eminentemente joven pero además cuenta con un bono demográfico quien además tiene la responsabilidad tenemos la responsabilidad de asumir en la actualidad procesos productivos procesos formativos necesarios para garantizar la generación de riqueza que permita satisfacer las necesidades materiales de nuestro pueblo pero también este plan de la patria establece un modelo político un modelo de sociedad donde cabemos todos donde caben todas y todos los venezolanos un modelo de sociedad que plantea la construcción del socialismo que el socialismo no pelea ni contradice la generación de riqueza necesaria que al contrario nos obliga y es parte del debate que daba hoy nuestro partido a profundizar a mejorar todo el modelo económico para generar toda la riqueza que requiera nuestro país para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y para también digamos construir la Venezuela próspera la Venezuela potencia que hemos soñado así que nosotros desde la dirección nacional del partido saludamos felicitamos la aprobación por la asamblea nacional constituyente de este plan de la patria 2019-2025 pero que dibujen el horizonte como lo dijera el presidente obrero Nicolás Maduro la patria futuro a 40, 50, 100 años la tercera y última pregunta la efectúa Lisandro Rojas por YBKMundial muy buenas tardes saludos a la dirección del partido en primer lugar quisiera saber si en la reunión de hoy se discutió a propósito de lo que usted decía ministro sobre la propuesta de México de ofrecer su territorio nacional como sede de unas posibles mesas de diálogo con la oposición venezolana que espera el partido socialista unido de Venezuela de este eventual nuevo encuentro y en otro orden con respecto a los recientes atentados al sistema eléctrico nacional quisiéramos saber si se ha avanzado en torno a las investigaciones de presuntos sabotajes internos lo que el presidente de la república le ha llamado como topos dentro de las instituciones mira en primer lugar el tema del diálogo yo creo que habría que preguntarle en este momento a la oposición nosotros como siempre el presidente Nicolás Maduro presidente de la paz presidente del diálogo son cientos de reuniones de esfuerzos de iniciativas que ha tenido nuestra revolución nuestra dirigencia nuestro alto mando político militar de la revolución para propiciar el diálogo un diálogo con la constitución en la mano un diálogo que respete los tiempos establecidos por la constitución que respete lo que la realidad política que hoy se ha dado al pueblo y digo esto porque el diálogo no podría ser un chantaje para nosotros incumplir la constitución en Venezuela hubo elecciones el 20 de mayo del 2018 como lo establecía la constitución hubo elecciones de concejales el 9 de diciembre del 2018 también como lo establecía la constitución y cuando correspondan a nuevas elecciones establecido así por la constitución nacional nosotros iremos a elecciones ahora agradecerle al presidente mexicano agradecerle al gobierno de Uruguay creo que son 14 países que apoyan la iniciativa del diálogo aquí está nuestra posición nuevamente tendemos los brazos para el diálogo nacional veamos cuál es la posición de los dirigentes de la oposición venezolana sobre el tema eléctrico presidente creo que ha hecho un gran esfuerzo por mantener informado con absoluta verdad a nuestro pueblo en primer lugar se hacen esfuerzos para estabilizar el servicio eléctrico nacional nuevamente agradecerle la paciencia la resistencia a nuestro pueblo en segundo lugar se están haciendo grandes esfuerzos con alianzas internacionales además para proteger a Venezuela de nuevos ataques cibernéticos a lo que tiene que ver con el sistema digital de control del servicio eléctrico nacional también decía el presidente que para toda la red de distribución de carga nos toca protegernos de posibles ataques electromagnéticos lo ponía el presidente en tres dimensiones los cibernéticos los electromagnéticos y después la reparación la recuperación de bueno todas las piezas todas las partes que componen el sistema eléctrico nacional que han sido dañadas producto de la guerra eléctrica producto del sabotaje se están haciendo las investigaciones pertinentes no me corresponde a mí dar resultados concretos de la investigación sobre los hechos de sabotaje como tal ya el presidente designó como secretario ejecutivo del estado mayor eléctrico al ministro mayor general reveló el torres quien estará al frente de todas las investigaciones y de explicarle al país todo lo que tiene que ver con los sabotajes como tal lo que si nos corresponde a nosotros lo que si le corresponde a nuestro pueblo a los alcaldes a los gobernadores a todas las instituciones involucradas es hacer nuestro mayor esfuerzo para recuperar todos los espacios que correspondan al sistema eléctrico nacional al sistema de aguas nacional para garantizar un mejor servicio a nuestro pueblo también nos corresponde mantener oportunamente informado a nuestro pueblo sobre lo que hemos denominado administración de carga y racionamiento de carga en todo el territorio nacional se están perfeccionando los sistemas de trabajo queremos mantener informados de manera oportuna y eficaz a nuestro pueblo estamos trabajando en función de eso y estamos seguros que más temprano que tarde derrotaremos la guerra eléctrica que tanto daño le ha hecho a nuestro pueblo y que tiene su principal causa en las apetencias imperiales de derrocar la revolución bolivariana de intentar arrodillar a nuestro pueblo bolivariano ha sido el pronunciamiento y las declaraciones de Pedro Infante integrante de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela se intensifica la agenda de organización y movilización desde este 10 de abril en el territorio nacional ha exhortado a las estructuras municipales y regionales a participar en los viernes de defensa y de producción igualmente se estará desarrollando el congreso latinoamericano y caribeño de estudiantes como parte de la agenda de actividades que tiene programada esta organización política han respaldado igualmente la iniciativa de diálogo que ha exhortado y que ha llamado al ejecutivo nacional a los gobiernos de México Bolivia y a los países integrantes del CARICOM donde México ha expresado su disposición de mediar de ofrecerse como mediador en las conversaciones entre el gobierno bolivariano y los sectores de oposición y cuál es la posición de esta organización política cero chantajes sino el respeto a la constitución de la república bolivariana de Venezuela e igualmente en el ámbito de defensa han ratificado el respaldo a la fuerza armada nacional bolivariana frente a las campañas de desprestigio y a las recientes informaciones que ha dado a conocer el senador estadounidense Marco Rubio se ha solidarizado con los colectivos sociales en la república bolivariana de Venezuela ha dicho que no son organizaciones terroristas las mujeres los campesinos los estudiantes y los productores que hacen vida en las organizaciones y en las comunidades del territorio venezolano son tan solo algunos de los temas que se han tocado el día de hoy en esta rueda de prensa del partido socialista unido de Venezuela y las que estaremos ampliando en otras emisiones de la noticia adelante